Está clarísimo que a la presidenta lo que menos le importa es cumplir la ley. Decidió incumplir la resolución de una jueza que le ordena bajar del diario oficial la publicación a la reforma del Poder Judicial, argumentando que no existe sustento jurídico. Que quede claro, las resoluciones se acatan o se impugnan, no se opinan. Imagínense si los mexicanos desacatamos las resoluciones de una autoridad, nos convertiríamos en un verdadero caos.